No hay nota, no hay nota, yo no puedo ir sentada. Entonces, que no pasa nada, que yo es que ahora quiero ir a poner la nota y no sé a quién. ¿Qué vamos a hacer? Vosotros pensadlo si entregáis un examen sin nombre. Pues qué rollo, ¿no? Lo que más me ha gustado de este juego es el movimiento, porque es que parece que hay poco movimiento. Contenido motor, capacidad tal y cual de fuerzas, de no sé qué, objetivos, mejorar el equilibrio y coordinación, deserrar la fuerza, aprender... bueno, eso está más o menos bien. Expulsar de las colchonetas a los jugadores. Ah, ¿está el dog bone? Ah, no, pasillo de la muerte. Bueno, pues vamos a ver. Pasillo de la muerte pensaba que era otra cosa que... O hay otro que es callejón del infierno, cosas así, pero parece que este es diferente. Vamos a empezar a ver... Está aceptable, pero el movimiento parece que hay poco, que todos están muy quietos. Tendría que ver lo que es. Y los de verde a lo mejor podían estar en triangulitos, y quizá un poco más grande eso. Perdón, en triangulitos, en cuadraditos de ataque. De defensa, ataque y defensa. Y a lo mejor podría haber puesto un poco más grande. Faltan algunas calificaciones, pero bueno, la visualización se ve aceptable. Venga, vamos a empezar ya. Bueno, buenos días. Pero hablar poco, hablar poco y mucha más historia. No, no, los nombres no los digáis que no existís. Fuera. Venga. Venga, sí, sí. Empezad, empezad con el juego. Ya, rápido. O sea, que no ten... Estáis ahí mirando y no tenéis preparados ahí los colchonetas. Venga, vamos, caña de España. Ahora se van a poner a... Bueno, hacia mi derecha, hacia mi izquierda. Veniros por aquí. Y los de la derecha... ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa, eh? Yo, María. Te respite, te va a decir. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Gracias. 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 Gracias.